FANTÁSTICAMENTE Fantásticamente, como decía el Reino de Leila del Hierro, del Festival Bimbache y he pasado unos días formidables y aquí en Tenerife también para hacer una sesión con los colegas de aquí y echar un ratito aquí contigo. A pesar de que yo no lo quiero, pero debe ser que trabajo bastante. Si no, no habría manera de hacerlo de esta manera. Pero sí, el caso es que estoy metido mucho fregado como se suele decir y tengo muy buenos amigos que me proponen malas ideas y buenas también y el caso es que me gusta meterme en todos los charcos y voy produciendo cosas, voy componiendo, voy tocando con una gente y con otra y bueno, pues va saliendo. Así que yo lo siento, pero pienso inundar de música todo lo que pueda durante los próximos años. Reino de la Comunidad ya del final del franquismo, yo tengo 56 años ahora, 55 o 56, no me acuerdo yo, pero pertenezco a una generación que en esa época, bien de jovencitos, había muchas cosas que hacer y entonces la música era un mundo apasionante en el sentido de que no había mucha gente que se dedicara a hacer música, digamos, descentralizada, por así decirlo, en las modas dictadas de la época así que, bueno, había un montón de gente marginal que andaba buscándose la vida por esos márgenes, valga la redundancia y yo era uno de ellos, entonces, esa afición a la música, al sonido como tal, por un lado y también el pertenecer a esa generación que andábamos buscando nuevas cosas y nuevos sonidos, nuevos destinos, nuevos quehaceres, digamos, en la sociedad que andaba ¡Gracias! ¡Gracias! Que sea tan intrigante la portada, quizás no merece ni la pena comentarlo porque yo creo que más bien pertenece a algo un poco surrealista o onírico o más que a cuestiones, digamos, realistas. Bueno, pues sí me gustó el diseño de esa boca de metro que siempre está omnipresente entre los madrileños, perdonadme, y digamos, ese contacto con la costa o con el deseo, con las arenas de las playas y de lo que besan el mar, bueno, pues para mí también es una constante, ¿no? Y bueno, pues el exoflamenco también se me ocurrió, leyendo un artículo de ciencia soy aficionadillo y leyendo artículos de ciencia, pues la exociencia es esa rama de la ciencia que estudia los fenómenos naturales desde la Tierra pero como si fueran, digamos, desde fuera de la Tierra, ¿no? Pues traducido al flamenco o algo así me pasaría bien. Un exómetro que nos lleva a un montón de colaboraciones, la verdad que son impresionantes, si empezáramos a dictarlas todas no tendríamos tiempo, ¿no? Mira, yo les recomiendo que visitéis mi web jorgepardo.com, que ahí está toda la información de este proyecto y de otros como el que estamos escuchando ahora mismo, D3, etc. Y bueno, pues sí, pues concretamente para este disco de Huellas, pues he contado, no tenía dinero y he tenido que tirar de los amigos y resulta que tengo un montón, de lo cual estoy muy satisfecho. ¡Gracias! 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 ¡Thatía! ¡Gracias! 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 Muypeante. It's D3 es como minimalista, ¿no? Obedece a ese gran dicho que dice que menos es más, ¿no? Y la verdad es que si escucháis esta última entrega de D3 de Sobre la Marcha, te das cuenta de que, bueno, estamos tres tocando, pero ya gracias a que también llevamos muchos años haciendo música juntos, pues puedes escuchar una gran orquesta detrás. Mi recorrido, que ya he confesado mi edad antes, no tengo por qué decirlo otra vez, y pues bueno, pues en 10 o 12 años, pues ya hemos hecho, pues hemos hecho, me parece, no sé si son 4 o 5 entregas en CD, un montón de festivales, tanto en España como en por el extranjero, también aquí en la Cisla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!